El Club de Leones Nosotros tenemos una misión. Diabetes, después mitigar el hambre y después trabajar por el medio ambiente y cáncer infantil, que también se está trabajando con eso. Y bueno, ¿no me queda otra meta? Bueno, la visión. La visión. Bueno, y estamos muy contentos porque la gente dentro de todo responde. La diabetes es una enfermedad silenciosa que todos tenemos que tomar conciencia en qué consiste. Bueno, mundialmente el lugar que, y yo les voy a enumerar que son cuatro los países que más diabetes tienen. China es el primer lugar. Después, segundo está India. El tercero está Estados Unidos y el cuarto Brasil. ¿Eso tiene que ver con la alimentación del ser humano o no? En parte, sí. Tenemos que tomar conciencia. Primero, hacerse los controles y después cambiar el método de comida. Por lo general, nosotros todos, vamos a decir acá los argentinos, comemos demasiadas harinas y muchos dulces. Bueno, pero hay también diabéticos que ya tienen que medicarse también a raíz de todo. Por ejemplo, el argentino puntualmente, ¿de qué nos debemos cuidar o controlar de alguna manera? Bueno, primero concurrir al médico para hacerse un control, un chequeo. Y después, si el médico lo ve conveniente, ya va a un tratamiento y a una dieta. Y también lo lleva ya a la insulina con el tiempo. La dieta significa no productos dulces, medianamente así, como para que se tengan en cuenta. Bueno, la dieta consiste en dejar los almidones, que sabemos lo que son los almidones, el pan, los tallarines, los fideos, el arroz, las papas. Y en las verduras, la remolacha, en la fruta está la uva, la banana. Todas las frutas que son más bien dulces. También entra el higo. Muy bien. Y en lo que hace a la campaña en general, ¿cómo se está trabajando bien? Bueno, esta es una campaña mundial. El leonismo, en este periodo, ha tomado la aposta muy fuerte para trabajar en este tema. Tal es así que nosotros, dentro del distrito, ha entrado un nuevo asesor hace 15 días, que es el que muchos lo conocen, que es el doctor Francisco Sdreiber. Creo que la mayoría de acá de San Carlos lo conocen, incluso era de acá, las familiares eran de acá de San Carlos. Bueno, y está dando curso, está asesorando a todos los leones, viene a la zona más cerca, se hizo un taller en Santa Fe, otro en Reconquista y otro en Posadas. Está haciendo todos los talleres y traen también profesionales para ir preparándonos a todos los leones en este tema, que cada vez se le da más importancia porque realmente trae muchos problemas a la salud de las personas. Y si estamos todos alerta, es fácil de controlarlo. A ver, vamos a hablar con las otras chicas. Sí, cómo no, con la mejor directora de la escuela. Muy bien, gracias, muy buenos días. Gracias por venir, siempre están ustedes presentes. Es lo que corresponde, además por un tema puntual de tanta importancia, ¿no? Sí, la verdad que sí, hoy es un día especial porque hoy se conmemora, como tenemos acá escrito, acá primero está la visión, ¿no es cierto? Pero también, hemos trabajado muchísimo al respecto. Pero hoy es el día mundial en que se conmemora el Día de la Diabetes, que damos, ¿no es cierto?, indicaciones como para que la gente esté más asesorada, ¿no es cierto?, en cómo cuidarse y no contraer, ¿no es cierto?, esa enfermedad. ¿En qué horario van a estar durante todo el día? No, de 8 a 11 estamos. Ah, a la tarde no van a trabajar. No, a la tarde hay que almorzar bien, con todo lo que dijeron las chicas ya está todo dicho. Pero guarda con lo que vas a comer, claro. Claro, que no se coman un asadito con chorizo y eso no. Pero gracias por el medio que tenemos que nos difunde todo lo nuestro. Pero es lo que corresponde, como le decía bien a la señora. No, pero nosotros debemos el agradecimiento, porque gracias al medio de difusión la gente se entera y... Y que se entere específicamente porque es un tema realmente preocupante, ¿no? Es interesante, realmente, sí. Una cosa que me quedó de aclararlo. Que la diabetes también lleva a amputaciones de órganos. Porque cuando ya la enfermedad avanza y si tiene un problema, vamos a decir, de una infección en una pierna o que tiene una úlcera, va directamente a una amputación. Porque no le ayuda a su diabetes a sanarse, a curarse. Bueno, ¿cómo haces aquí el control? ¿Qué es lo que te marca? Bueno, lo normal es hasta 1.10. Lo normal. En sangre, vamos a decir. Pero pasando ya eso, si ya llega, vamos a decir, más de eso y si tiene antecedente, la recomendación es que recurra a su médico. Para que después se le haga directo en sangre, directa. Y ahí van a detectar si es o no es. Porque muchas veces vienen a hacérselo y ya han tomado mate, que con azúcar, o han comido bizcocho. Entonces eso varía. Es una adicción. Y cada 10 hay un diabético. En este momento. Ese es el porcentaje. Ese es el porcentaje. Es muy alto, ¿eh? Un 10%. Muy alto, sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecerles realmente y felicitarles también, por otra parte, tanto, tanto espíritu solidario de estas señoras del Club de Leones aquí de San Carlos Sur. Y que lo destinen a todos. Acérquese y comparta con ellos un momento donde seguramente va a salir fortalecido en distintos aspectos. Muchas gracias. Gracias.